Uno de los observatorios turísticos más conocidos en Chile es el observatorio de Mamayuca y hoy lo visitaré para contarte cómo es el tour astronómico, qué telescopios tienen y mucho más. Además visitaré la ciudad de Vicuña para conocer un restaurante muy particular. Todo eso y más aquí en AstroVlog. El recorrido de hoy comienza en la ciudad de Vicuña, en el corazón del Valle del Elqui, a una hora de la Serena. Vicuña es considerada la capital mundial de la astronomía ya que cuenta con más de 300 noches despejadas al año y porque se han instalado importantes observatorios científicos como Cerro Tololo, Géminisur, Soar y Vera Rubin. Además Vicuña concentra múltiples actividades de astroturismo y un lugar imperdible al que iré esta noche es el observatorio de Mamayuca. Pero antes de partir al tour astronómico haré una pequeña parada a cuadras de la Plaza Gabriela Mistral. Me encuentro en el centro centro de Vicuña, a pasos de la plaza y me recomendaron un restaurante que tiene una historia muy bonita que se llama Chivato Negro. Hola. Hola. ¿Hacecho? ¿Cómo? Está en social. Bueno, me compré este restaurante hace siete meses, en plena pandemia. Esta es nuestra sabatería, que era la colombina, la primera sabatería de Vicuña. Todavía hay zapatos, todavía hay cosas, a veces cuando excavamos acá a veces encontramos zapatos, pero todo lo que está ahí, todo original, todo original, todo original. Es muy bonito como han decidido mantener viva la historia de la primera zapatería de Vicuña, la colombina, rescatando las tradiciones elquinas para preservar la identidad de la ciudad. Desarrollamos platos nuevos, en base de lo que también había acá, fuimos trabajando y fuimos inventando más ideas, y bueno, nuestros platos son como significativos para nosotros, la verdad, porque lo tomamos como más familiar. Eso es lo bonito de este restaurante, porque las cartas tienen nombres de acá en la zona, de los ríos, de las calles. La comida se prepara en el momento, siempre todo fresco. Oye, yo estoy aquí en la cocina con todas las normas que corresponden porque Carlos me va a mostrar dos platos, ¿qué platos me va a mostrar? Salvador y Nicanor. Voy a ver cómo se prepara el plato Salvador y Nicanor. Y después de haber visto esta delicada preparación de los platos, me busqué el lugar más aislado. Aquí estoy en la terraza, no me siento en un restaurante, y voy a tener la posibilidad de probarlos y ver qué tal. Y de verdad que está muy agradable este lugar, me encantó, como para estar toda la tarde. Sí, pues los invito a Chivato Negro, Gaina Mistral 569, en Vicuña, y a probarnos los platos porque son bonitos, buenos y baratos. Es lamentable que el sabor no se pueda transmitir a través de la cámara, porque tienen que probar esto, está muy bueno. Muchas gracias, Carlos y Agnes, por todo. Está muy bueno, me encantó el lugar, me encanta la dedicación que tienen, así que sigan adelante. Y ahora llega el turno de visitar el Observatorio Mamayuca, ubicado a tan solo 15 minutos del centro de Vicuña, para descubrir cómo es el tour astronómico y qué telescopios tiene. El astroturismo comprende las actividades recreativas y o educativas con respecto al cosmos y fenómenos astronómicos. Y uno de los lugares más importantes del astroturismo en Chile es el Observatorio de Mamayuca, que fue el primer observatorio turístico de Latinoamérica. Y en este momento estoy aquí en el Observatorio de Cerro Mamayuca para contarte todos los detalles de cómo realizar una visita, qué es lo que incluye el tour astronómico y mucho más. Históricamente se sabe que Mamayuca fue como construido en la década del 90, año 94, y oficialmente con turistas comenzó en el 98. En diciembre del 98 es donde ya impartió un tour oficial en el cual uno ve las estrellas. El nombre Mamayuca se explica por el sitio, es por el sector, porque estamos en la falda del Cerro Mamayuca. ¿Y por qué es tan famoso en este lugar? Básicamente porque el año siguiente, en el 99, el grupo Los Jaivas vino a esta parte del valle a inspirarse en la creación del álbum Mamayuca, que fue divulgado en el año 2000. Por eso el nombre es tan popular a nivel nacional. Y quiero agradecer la colaboración y el apoyo de Cernatur y el gobierno regional de Coquimbo para la realización de este video y poder mostrarles a ustedes que sí se puede hacer astroturismo en pandemia, que existen normas y medidas de seguridad para que puedas venir a estos lugares y disfrutar el cielo de manera segura. El observatorio se encuentra a 9 kilómetros al noreste de Vicuña. Para hacer un ingreso, primero debe hacer una coordinación en la oficina central que se encuentra en Vicuña, en la plaza de Vicuña. Y las salidas son vespertinas, como son todos los días a las 20 y 30 horas, desde la plaza de Vicuña salen en caravana con destino al observatorio. Aquellos que no tienen vehículo propio cuentan con un servicio de transfer, que también los pueden recoger en la plaza, traslado y de regreso al observatorio. Ya, voy a comenzar a vivir el tour aquí en el observatorio Mamayuca y hay una diferencia en cómo se hacía el tour antes de la pandemia y cómo se hace ahora. Antes de pandemia, el tour comenzaba con una charla introductoria en un auditorio. Y ahora, durante la pandemia, el tour comienza aquí en exterior, en la terraza, ahí donde está ese telescopio que ustedes están viendo, luego de pasar por toda la acreditación. Así que les voy a mostrar cómo es un tour aquí en el observatorio Mamayuca. El valor del tour son 7.000 pesos los adultos, 2.500 los niños y se coordina por vía internet, puede ser WhatsApp o teléfono con la oficina central en Vicuña. Algo muy importante para hacer observación es que aquí entregan este cristal, porque cuando yo pongo el ojo al ocular, yo toco con mi ojo el ocular y no es la idea en protocolo COVID. Entonces, en este momento estamos mirando la nebulosa de Orión, que debiera estar allá arriba mío. Entonces, voy a mirar con este Dobson de 12 pulgadas. Dobson es el tipo de montura y las 12 pulgadas es el diámetro del espejo. Mientras más grande es el espejo, más luz le entra al telescopio. El tour consiste en observación a simple vista con reconocimiento de constelaciones y estrellas bajo este magnífico cielo, para luego mirar por telescopios de 12 pulgadas en terraza y uno motorizado de 16 pulgadas instalado en la cúpula principal. Y los tours en sí, como estamos viviendo esta crisis, son máximo 10 personas por grupo y en la cúpula se entra máximo 6 personas. Y aquí está el telescopio más espectacular que tienen en este observatorio, el telescopio de la cúpula UNMID-LX200 de 16 pulgadas. Ese es el diámetro del espejo. Y en este momento están apuntando a Omega Centauri. Me encantaría poder compartirlo con ustedes para que se den cuenta cómo se ve, pero para eso habría que hacer fotografía y ya no sería lo mismo. No es lo mismo mirar con tu ojo a través del telescopio que mirar una fotografía. Así como una invitación igual a las personas de que para conocer el cielo tienen que repetirlo una vez por cada época del año. Una vez en otoño, una vez en invierno y si completa las cuatro estaciones va a conocer el cielo completo. Amigos, ese ha sido el recorrido por este observatorio de Mamayuca. Espero haber respondido todas las preguntas que ustedes podrían tener para venir a visitar este lugar. Pero si todavía tienen más dudas, se las pueden dejar aquí abajo en los comentarios o bien pueden visitar el sitio web del observatorio. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.